Oración de Buenas Noches Señor, en estas horas, donde el día ha de terminar, agradezco por todo lo que en Él nos has brindado. Bendigo esta noche, sin importar las adversidades y las complejidades propias de ella, todo cuanto pueda ser para mí sacrificio y prueba, a Tu santa voluntad la entrego, y en ella me abandono. Disponde a mi corazón, Señor. A esta hora de la noche, me propongo descansar y conseguir así un nuevo día, no sin antes recurrir a Ti para darte gracias y pedirte de manera especial que renueves mis fuerzas. Quiero entregarme a Ti, entregarte mi sueño y mi descanso, mis últimas palabras y mi último suspiro, mis necesidades y mis ruegos. Apiádate y acompáñame en mi descanso, y si es Tu deseo, permíteme disfrutar de otro día de vida, tomado siempre de Tu mano. No nos prives de Tu protección, que no nos sintamos abandonados o a merced del enemigo. Líbranos de convertirnos en el objetivo del ladrón que asalta en la oscuridad, de la tragedia que llega sin aviso, y del miedo que paraliza nuestros sentidos. En esta noche, no deseo conciliar mis sueños o cesar mis actividades, sin sentir en mi cuerpo y en mi alma la tranquilidad y la seguridad de poseerte. Concede a toda persona que con fe te ha ofrecido esta oración, lo que Tu voluntad te muestre. Ruego le des a mi ser las fuerzas que necesita para continuar por el camino que Tú mismo nos propones. Padre nuestro, recibe mi gratitud por todos los bienes concedidos. Recibe además una súplica de perdón y olvido a las faltas cometidas contra Tu santidad y Tu bondad para con nosotros y merecida. En esta noche, amado Señor, entregaré sobre Tus divinas manos todo miedo, todo temor, toda preocupación y la esperanza en que conforme a Tus planes para conmigo todo saldrá como deseo y como espero. Haz que en cualquier caso y en cualquier circunstancia Tu voluntad siempre se imponga. Te pido me soportes en Tus manos toda la noche y me concedas un feliz amanecer siempre en las manos del Maestro. Amén. 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 Amén.